Tengo humillado Escúchame lo que estoy pidiendo Sabes que necesito de ti Es que vivir sin ti no puedo Desde muy niño aprendí Amarte también a conocerte Hoy miro que de ti me he olvidado Te he abandonado, no he querido escucharte Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Hoy vengo a ti Jesús te entrego mi vida Te entrego mi alma Y todo mi ser Dime que tengo que hacer Devuélveme tu Espíritu Santo Y tu rostro no quites de mí Jesús tú sabes que yo te amo Mira mi vida Señor En todo tiempo te está buscando También sé que me estás escuchando También sé que me estás escuchando Tienes la respuesta que he estado esperando Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Hoy vengo a ti Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego mi vida Te entrego mi alma Y todo mi ser Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Vengo a ti, vengo a ti He comprendido que me puedes ayudar Si te he fallado me puedes perdonar Sabes que en ti he querido confiar Hoy vengo a ti, vengo a ti Jesús te entrego mi vida Te entrego mi alma Y todo mi ser Vengo a ti Vengo a ti, vengo a ti Vengo a ti, vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti